Queridos vecinos, Ramírez y Florencio Varela, venimos recién de poner en marcha el plan de inversión e infraestructura escolar, que está directamente relacionado con lo que nos convoca hoy aquí. Porque yo sé que un tema central es el tema de la seguridad. Seguridad para los jóvenes a través de la educación, para el día de mañana poder acceder al primer empleo. Seguridad vial, ¿y esto cómo se logra? Así, con inversión pública. Sabemos que mayor luminaria hace a la seguridad vial y hace a la seguridad ciudadana. Conjuntamente con las cloacas, con el agua potable, que hace también a la seguridad en la salud. Había un objetivo central que era poder mejorar esta estratégica Ruta 4, Camino de Cintura. Y este es el trabajo que estamos llevando adelante en conjunto con el Gobierno Nacional. Acá está, ustedes estuvieron esperando durante años. Esta es la respuesta. A cada problema, una solución. Haciéndonos cargo sin quejas. Gracias, vecino de Florencio Varela.